Nosotros seguimos pensando que la modificación última que se hizo de la Ley de Justicia Universal se ajusta a los criterios de los países de nuestro entorno. Es decir, no crear falsas expectativas en los ciudadanos de que se va a seguir un procedimiento, emplear muchos recursos que a veces no tenemos, para que sea imposible después ni el procesamiento ni la obtención de una sentencia. Ese fue el objetivo de limitarlo y de limitarlo en el ámbito de los países de nuestro entorno, puesto que es una ley que va más allá del principio de territorialidad.